Os presento el nuevo Artero Balsam, un calmante dérmico en spray. Esta es la solución para arrojeces, picores e irritaciones de la piel generados por el roce de una carda en un cepillado, durante el stripping, cuando afeitamos muy corto con cuchillas calientes o simplemente con picaduras de parásito. El efecto calmante, antibacteriano y antiinflamatorio del aceite de rosa mosqueta, el extracto de avena, el extracto de sauce, la camomila y el aloe vera, consiguen una mejora rápida y eficaz de los efectos de los agentes externos en la piel. ¿Cómo utilizarlo? Pulverizaremos el Artero Balsam focalizado en la zona afectada a pocos centímetros. Después masajaremos hasta que el producto penetre en la piel. Esperaremos unos 20 minutos y veremos rápidamente el efecto. Podemos utilizarlo directamente en seco o para un mayor efecto, lo que podemos hacer es, después del baño, secaremos con toalla a nuestro animal, luego rociaremos con el producto y directamente secaremos con el secador. Esperaremos unos minutos y veremos la máxima eficacia del Artero Balsam. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!